Hoy leemos el cuento de Charlotte Mewff, Algunas formas de amar. De ella dijo Virginia Woolf. Creó que es muy buena e interesante y diferente a cualquier otra persona. Acababa de terminar el libro de poesía de Mewff, la novia del granjero, y encontró encantador su lenguaje soñador y opaco. La evaluación de Virginia Woolf sigue siendo válida hoy. Los poemas de Charlotte Mewff son diferentes a todo lo que apareció en Inglaterra georgiana del siglo XX, y ella, tampoco. Nacida en 1869, dividió su vida entre la vida doméstica convencional y el exuberante mundo social del Londres literario. Y ahora demos comienzo al cuento, Algunas formas de amar. Espero que sea de tu agrado. Algunas formas de amar. Las almas son casi impenetrables las unas a las otras, lo que demuestra la cuel vacuidad del amor. Así que deja que me marche sin ninguna respuesta, dijo el joven, poniéndose en pie de mala gana y cogiendo los guantes de la mesa, sin dejar de mirar a la pequeña y obstinada dama de Sofa, que contemplaba su disgusto con la expresión amable y burlona de sus alegres ojos azules que tanto le trastornaba. Le daré una respuesta si lo desea. —Prefiriría mantener la esperanza. ¿Me permite usted un rayo de esperanza? —¿Sólo un rayo? —contestó, riendo. —Con el mismo aire perturbador de la indulgencia. —Pero no lo magnifique. Tenemos la costumbre de magnificar los rayos. Y no quiero que regrese si lo hace con un sol abrasador. —Es usted muy sincera y un poco cruel. —Me temo que quiero ser las dos cosas. —Es mucho mejor para usted, repuso, girando los anillos alrededor de sus pequeños dedos mientras hablaba, como si estuviera ya un poco cansada de la entrevista. —Me trata como un muchacho —exclamó él con cierta amargura juvenil. —¡Ah! —La peor crueldad que se puede hacer con un muchacho —respondió la dama, levantando los ojos hacia él y esbozando su irritante y luminosa sonrisa. Al encontrar la sombría mirada del joven, sin embargo, se detuvo, y abandonó temporalmente el tono banal de sus argumentos. —Le ruego que me perdone, Capitán Hailey. Él escrutó su rostro traicionero para ver si aquella petición, expresada con tanta gravedad, encerraba cierta malicia, pero las palabras que siguieron le tranquilizaron. —Le hablaré con más seriedad, vera, sincera, quizá cruelmente. Desconozco lo que siente mi corazón —pronunció tan estudiada frase sin titubear y observó con arrepentimiento el rostro preocupado del joven mientras le asestaba el inocente golpe. —No es usted el primero, y es posible que no sea el último. Le costó decir aquello, a pesar de su aparente ligereza, pero él estaba demasiado absorto en sus pensamientos para recibir los matices más útiles de su voz. —No soy tan encantadora como cree —prosiguió ella—, pero era algo inevitable. —Diré mejor que no soy tan encantadora como parezco. A los dieciocho años me casé, sin estar enamorada, y no pretendo insinuar que nadie me empujara a hacerlo. Mi matrimonio fue un fracaso, por supuesto. —Y no quiero equivocarme de nuevo. Me repugna ayudarle a cometer un error similar. Debe perdonarme, pero confieso que me parece usted muy joven, pues los años son algo engañoso, incluso con las mujeres. Su rostro de muchacho era incapaz de disimular su enojo. —Ah, intentaba que sonriera y está usted frunciendo el seño. No me sentiría humillada si alguien me agraviase con las palabras que usted tan neciamente le ofenden, pero, por suerte o por desgracia, no soy tan joven como usted. Vamos, sea razonable —dijo con voz especialmente dulce y persuasiva. —Si deconozco lo que siente mi corazón, ¿le parece tan extraño que piense que el suyo puede cambiar? —Perdónenme de nuevo si me anticipo. —He oído en mis tiempos demasiados, nunca y para siempre, insustanciales y ahora los evito. —Me muestro más prudente al escucharlos, nunca, para siempre —repitió— y reflexionó sobre esas palabras. A veces pienso que sólo pueden pronunciarse con seguridad en el umbral de otra vida. Me gustaría que no los empleáramos ahora. Le ruego que me conceda ese capricho. —No soy tampoco fiable, indeciso ni posiblemente tan cínico —empezó a decir—, pero ella le interrumpió con un gesto de su mano, pequeña y brillante. —Justamente por ese motivo quiero prevenirle —prosiguió ella—. Es usted aún más joven de lo que creía. Me alegro de todo corazón de que se vaya al frente. Corte en pedazos a todos los rufianes que pueda, con un poco de pelea adquirirá una gran sabiduría. Y, oh, sí, sé que resultó cruel. Le hace muchísima falta. Vuelva dentro de un año con su cruz de victoria o sin ella, en cualquier caso, con un poco más de experiencia. ¿Y si decide regresar a mi lado? Él escuchó con una mueca de dolor la repetición de aquel «sí» —Prometo tratarle como un hombre. —¿Y me dará una respuesta? —Sí —contestó ella con repentina dulzura— ¿Y mientras tanto? —Mientras tanto, administre con prudencia el rayo si lo desea, pero no lo engrandezca, y recuerde que no nos obliga a nada. Usted, nosotros —se apresuró a corregir—, somos libres. —Usted es libre, por supuesto, Lady Opedent —admitió con la debida solemnidad. —Yo siempre me consideraré comprometido. Me gustaría que supiese que no me considero libre. —Como quiera —cedió ella, mirando con cierto regocijo su melancólico rostro. —Será mi único consuelo —señaló el joven con profunda tristeza. —Que así sea entonces. De eso no puedo privarle. Pero no olvide que, si la ocasión lo requiere, queda usted eximido de reaparecer ante este tribunal. Una pequeña inflexión en su voz le recordó que había llegado el momento de despedirse. —Ahora debemos decirnos adiós. —Oj, wa. —Se lo toma usted al pie de la letra. Prefiero la vieja expresión. Y Lady Opedent se puso en pie y cogió su mano, reteniéndola un poco más de lo habitual. El joven la miró muy alterado. —Sólo conservaré de usted ese ceño —preguntó ella. —Conserve esto —exclamó él, inclinándose súbitamente para besar los dedos blancos y delicados que tenía en la palma de su mano. Después se dio la vuelta deprisa, salió y cerró la puerta, dejando tras de sí el peculiar aroma de la presencia de la dama, fresco y penetrante como el aire que sopla en los prados por la mañana, más dulce y delicado que el tenue perfume que envolvía a su persona. Ella se quedó inmóvil, sintiendo la partida del joven. La sonrisa con que le había despedido se había borrado de sus ojos y ahora miraba en la puerta carente de expresión. —¿Habré hecho lo mejor para él? —se preguntó. —Puede que... —Seguro que conoce a otra mujer con menos escrúpulos que yo. —¿Y... es mejor para mí? —Se dirigió hacia un espejo colocado entre las ventanas y estudió con aire crítico la imagen que allí se reflejaba. Mostraba un rostro diminuto de test delicada, bajo unos cabellos rubios e infantiles, cuidadosamente ondulados. En aquellos momentos, privado de su aplomo, parecía triste y un poco pálido. —¿Puedo permitirme esperar un año? —decidió, tras contemplarse con detenimiento unos instantes. —En cualquier caso, he seguido los dictados de mi conciencia. —Mi corazón... desconozco lo que siente mi corazón. —Rió toda temblorosa. —¿Cómo pudo tragarse algo tan absurdo? —debería haber interpretado. —¡Va! —exclamó, haciendo un gesto con las manos, que había aprendido en el extranjero, y que a veces repetía con otros ademanes muy poco ingleses. —Es demasiado joven para saber interpretar. No es justo que una mujer se aproveche de la primera fantasía de un muchacho como él. Sin duda, he obrado bien. Lady Opeden regresó al sofá y apoyó la cabeza en los cojines de vivos colores. Cuando finalmente la levantó, las lágrimas empañaban sus alegres ojos azules. El Nubia navegaba con rumbo a Inglaterra, y sus pasajeros sufrían todas las incomodidades que suelen acompañar a una travesía por el Mar Rojo. De vez en cuando, la pintoresca figura de un marinero hindú pasaba corriendo en medio de la penumbra. Los camareros se extendían colchones en la cubierta bajo un cielo estrellado. El capitán y el primer oficial acababan de sorprender un tetetet que se celebraba en un tranquilo rincón del barco y que despertó su irritación. —¿Está Ellie verdaderamente enamorado de ella? —preguntó el capitán. —Porque es un asunto muy desagradable. —¡Maldita sea! —La señorita Peifaire está a mi cargo. Y no es la primera vez que tengo problemas por una tontería semejante. Los parientes se muestran siempre muy poco razonables, incluso los parientes de los demás, pero por Júpiter. Creo que los hermosos objetos de sus desvelos son peores. Se conocieron en la India, así que supongo que todo estará en orden. Respondió secamente el primer oficial, poco dispuesto a hablar de una situación que personalmente le desalentaba. —Me alegrará ver Playmoth y el final de un cargamento tan embarazoso, exclamó el capitán dándose media vuelta. —Muy ausí, dijo entre dientes su joven segundo. Pero los causantes de aquella breve plática no parecían compartir su sentimiento de alivio ante la perspectiva de llegar a puerto. A pesar de este horrible calor, ojalá no acabara nunca la travesía, exclamó una voz profunda en medio de la oscuridad. —¿Es perfecta? —¿El mar y el cielo? —¿Este maravilloso sentimiento de soledad como si tú y yo fuéramos los únicos habitantes de la tierra perdidos en medio de ella? —Dime, prosiguió en un tono más bajo. —¿Qué desearías que no acabara nunca? —¿Qué sentido tiene que lo desee cuando insistes en que todo debe terminar cuando desembarquemos? —Quizá los dioses se compadezcan de nosotros. —¿Te refieres a que Lady Opedem puede recibirte con frialdad? —Ella siempre es fría. Un hermoso pedacito de cielo. Jamás le importé un comino, Mildred, de lo contrario. ¿No crees que algún gesto la habría traicionado? —Supongo que quería ver de qué material estabas hecho porque te pidió la oportunidad de echarte atrás. —Sólo era una forma. Sus modales son siempre encantadores de decirme no. —Las mujeres, afirmó con enorme seriedad, no hacen experimentos con los hombres que aman. —Entonces, si esto es lo que crees, ¿por qué regresas a su lado? —Sólo servirá para que te humille. Su voz, normalmente lánguida, se volvió más enérgica. —Debo hacerlo, querida. —Debo hacerlo. Di mi palabra. Pero ella insistió en que no te comprometieras. —Me comprometí. —Eres demasiado quijotesco. ¿Y si la encuentras con otro hombre? —Imaginemos eso, repuso él, cogiendo las manos de la joven. —La otra posibilidad me aterra. Será mejor que la olvidemos. Esta noche y mañana, todavía mañana, son nuestros mil tres. Ella se soltó. —¿Cómo vamos a olvidarla? —Envenena el presente y entorpece el futuro. Convierte todo en una farsa. —No debería haberte lo contado, exclamó el arrepentido. —De no haber sido por ese otro joven, habría esperado hasta tener mi libertad. —¿Me perdonas? —No lo sé. —Ocurra lo que ocurra, siempre serás la única mujer para mí. —Es muy posible que hayas pronunciado antes esas palabras. —No era más que un joven estúpido y ella me lo dijo. —Dios mío. —Ahora sé que estaba en lo cierto. —Paseemos un poco, sugirió mil tres. —Dime, ¿cómo es esa mujer? —Olvidémonos de ella, le suplicó. —Quiero saberlo. —Es muy pequeña y hermosa, extraordinariamente hermosa y ocurrente, y bueno, no sé cómo expresarlo, muy audaz. —Fue esa audacia admirable y nada femenina lo primero que me fascinó de ella. Me impresionó por tratarse de un rasgo muy poco común. Si hubiera sido un hombre, habría tenido madera de soldado. Ya ves que no fue amor, querida. Empezó siendo una especie de admiración indefinida, y en eso ha vuelto a convertirse. —¿Se casará contigo? fue la conclusión de la joven. —Creo que la comprendo mejor que tú. —¿Y odiarás mi recuerdo? —Sí, durante algún tiempo, y luego supongo que me casaré con otro. —Si yo estuviera en tu lugar, preferiría pasar mi vida en soledad. —No es tan fácil para una mujer hablar de soledad o pensar en ella, pero yo te amo. —exclamó apasionadamente. Los dos jóvenes preocupados se dieron las buenas noches en Val Baja. 3. Lady Opeten cerró el libro bruscamente con el pequeño gesto de impaciencia aprendido en el extranjero. —Debo evitar ver a ese hombre. Me resulta muy penoso. El reloj de porcelana que tenía enfrente dio las cuatro y el sonido de las campanadas devolvió a su pensamiento la frase que se había negado a aceptar y que se apresuró a rechazar de nuevo. Se frotó los ojos y empujó los cojines de brillantes colores donde apoyaba intranquila la cabeza. Enmarcaban sus cabellos dorados a la perfección pero parecían haber arrebatado el delicado rubor antes dulcemente inalterable a su semblante infantil. Este se veía pálido y algo demacrado. La puerta se abrió y una voz anunció de forma mecánica —¡El capitán Enly! Lady Opeten no se levantó y el joven avanzó hacia ella. Alan El hombre escapó de sus labios de un modo tan intenso y repentino que fue conmovedor e incluso lastimoso oírlo. La larga sucesión de días, de semanas la interminable espera parecía claramente arrojada ante él pintada en el ala de aquel inesperado grito. ¿Y había algo más? Tras él acechaba una nota de angustia muy débil que se enfrentaba perceptiblemente a su alegría. El joven, de manera inconsciente, retrocedió ante aquel nuevo recibimiento. No era propio de ella. Si se parecía a nada que él hubiera oído antes, pero en unos instantes los ojos azules tan extrañamente iluminados recuperaron su vieja expresión de burlona bienvenida y le dio pedén, le ordenó que se acercara con el famoso gesto de su pequeña mano. Venga aquí. Maravillosa aparición. Quiero preguntar, quiero asegurar mis sentidos, poner a prueba mi cordura. ¿Se trata realmente de usted? ¿Qué es? Sin duda alguna. He venido en busca de mi respuesta, dijo, breve, apresuradamente consciente de que ella ya le había dado antes de pedírsela al pronunciar su nombre de aquel modo tan sorprendente e involuntario. Habla como si estuviera presentando una factura, exclamó ella riendo. Y la petición suena algo imperiosa cuando ni siquiera sabía si tendría que contestarle algún día. Oh, hay esperas muy largas, lo sé, añadió, cogiendo la mano del joven que estaba en pie a su lado. Siéntese aquí. Le dio pedén, le hizo sitio, y miró con franqueza y seriedad a su rostro algo más maduro. Vaya, dijo, echándose hacia atrás como si estuviera asustada. Es un hombre con quien he de tratar. ¿Puedo contarle un secreto, capitán? Enly, agregó con repentina y encantadora dulzura. Me siento bastante decepcionada, pues, pues, en realidad, yo amaba al muchacho. Entonces, ¿por qué jugó con él? Preguntó el joven, dominando a duras penas su amargura y devolviéndole la mirada con decisión. Su capricho. Le habló sin rodeos como si no le importara por el momento que ella comprendiera el significado de sus palabras. Una respuesta sincera me habría ahorrado el alto precio que he pagado por su capricho. Sabiendo tampoco, tiene derecho a reprochármelo. Se lo explicaré, respondió suavemente. Después de todo, supongo que fue mero egoísmo, porque usted me importaba más que mi propio ser. su felicidad era, es y siempre será, imagino, más importante que la mía. Él sintió el impulso de decirle la verdad, de contarle claramente su historia, pues aquella mujer que había amado seguía inspirándole una sólida confianza. sabía que era más fuerte e íntegra que las demás mujeres que había conocido y no podía evitar creer en el alma que brillaba con tanta nitidez, directamente en el fondo de aquellos ojos azules que le contemplaban. Es posible que hubiera cedido ese impulso pasajero si ella no hubiese interrumpido demasiado pronto su pensamiento vacilante. Elegí la mentira más eficaz que se me ocurrió aquel día, ¿lo recuerda? Cuando dije que no era usted el primer hombre, ni posiblemente el último, es usted el primero. Su mirada se detuvo en el volumen amarillo que, con la llegada del capitán Enley, había respalado por el sofá hasta caer a suelo. Y estoy segura de que será el último, jamás me ha gustado mentir, le suplico que perdone mi primera y única mentira. El joven no contestó, pero se puso en pie y permaneció silencioso, incómodo a su lado, desistiéndose a replicar su sinceridad con falsas protestas, sabiendo que debía hablar, buscando dolorosamente las palabras. Ella se rió, recordando cómo emudecía a veces en el pasado y prosiguió con cierta vacilación en su voz. Le sorprende mi franqueza, pero mire esto, y extendió ante él una mano desnuda y marchita. —¡Qué desvalida parece! exclamó el capitán Engeldi, cogiendo la dulcemente entre las suyas. —¿Dónde están sus viejos anillos? ¿Por qué se ha desprendido de ellos? —Son ellos los que se han desprendido de mí, respondió Lady Opeden tristemente. —Quizás se haya dado cuenta usted, añadió, señalando de paso sus vejillas, de que también otros adornos me han traicionado. Antes o después tendré que decírselo. ¿Por qué no hacerlo ahora? —¿Mis médicos? —pronunció estas palabras con fingida solemnidad y las interrumpió con una pequeña mueca. —Me dan un año o tal vez menos para las pompas y vanidades de este mundo tan encantadoramente perverso. —Así que, ¿cómo ve? —Por mero respeto las pompas y vanidades van retirándose poco a poco a fin de preparar su salida definitiva. Abandonó su tono jocoso y empezó a acariciar presurosa e inquieta la mano del capitán Enley. El joven agarró sus muñecas y le dirigió una mirada incrédula. —Se trata de una horrible broma. No creo que hable en serio. —Jamás hablé tan en serio como ahora. —No pretenderás decir. Incapaz de preguntar una obviedad continuó sujetando con fuerza los pequeños dedos balbuceante reducido al silencio. —Sí, es cierto. Tengo órdenes de partir pero me conceden una prórroga, un año para la conversación, la locura, la sensatez. si no fuera tan aburrida y un año tesoro mío para el amor. —¡Santo Dios! —gritó. —Me dejas anonadado. —Ella, estás aquí, puedo verte y oír tus palabras pero no logro entenderlas. Parece una pesadilla, no puede ser verdad. Lady Opeten soltó su mano y la colocó entre el brazo del joven y esbozando una sonrisa para que recobrara el dominio de sí mismo protestó. —No te enfrentas al enemigo como un soldado. —Me falta tu sangre fría, repuso él. Seguramente otro hombre te daría tiempo o esperanzas. Ella movió la cabeza y empezó a recitar. —Morir hoy o morir mañana, ¿acaso tenemos elección? Ningún hombre puede decir nada una vez que los hados han hablado. Sus ojos invitaban al capitán a mostrar valor. —Amabas tu vida mucho más que la mayoría de nosotros, dijo él arrepintiéndose enseguida de sus palabras. —La adoraba. —La adoro. —No me relegues tan pronto a un tiempo pasado. No tendremos futuro ni subjuntivo, solo presente e imperativo. —Por Dios, exclamó el joven, un poco de seriedad. Ignoro cuánto tiempo hace que conoce la noticia, pero recuerda que es nueva para mí. —También es relativamente nueva para mí. Sus valientes ojos azules le dieron una rápida mirada de censura. —¿Acaso quieres que interprete el papel de cobarde? —No podrías, afirmó él en tono angustiado. —¡Qué gran soldado habría sido! —Es el cumplido más bonito, aunque también el más torpe, que me has dedicado jamás. —No es eso, respondió el joven casi con brusquedad. —Hasé que me avergüence con toda el alma. Me siento como un desertor. —Los desertores están cortados por otro platón, señaló Lady Opeten, con dulce determinación. Nosotros no hemos nacido para volver las espaldas al destino o poner mala cara a un enemigo. Durante este año interminable, además de tedioso de confesar, nunca se me ocurrió pensar que me fallarías. Pensé que era posible, pero jamás temí que lo hicieras. De haber sido así, me habría enfrentado a tu deslealtad, aunque hubiera sido más difícil de arrastrar que la propia muerte. —Nunca te fallaré, declaró él con aire decidido. Y cuando él nunca salió de sus labios, recordó las palabras de Lady Obedén sobre el empleo de un vocablo de trascendental que sólo podía pronunciarse con seguridad, había firmado ella, tal como lo había pronunciado ahora, en el umbral de la tumba, y luego se dio cuenta súbitamente de que aquella conversación había sido un extraño anuncio de ésta. Entonces, entre risas, había mencionado la muerte, esperando a sí mismo que un año transcurriera pronto. Había llegado el fin de aquel sueño tan irreal. Pero él no quería contemplar su materia vacía. Ella no pasaría sus últimas horas recogiendo los pétalos de un amor perdido. —No te fallaré, dijo nuevamente con vehemencia. Lady Opeten escuchó con cierto asombro la frase que él repetía. —No dudo de tus palabras, amor mío. —No he dicho aún lo que he venido a decirte. —¿Quieres ser mi esposa? —formuló la pregunta adivinando sus consecuencias aunque empujado por algo más grave. Durante unos instantes ella guardó silencio. Había estado en pie junto al capitán Henley pero entonces se sentó y empezó a acariciar distraídamente un cojín bordado mientras meditaba su respuesta. Finalmente contestó pero muy lentamente sin su celeridad acostumbrada. —El amor exclamó aunque no lo recordemos a menudo tiene un extenso vestuario. no todo el mundo puede llevar sus más ricos atavíos y tú y yo no podemos. Alegremos no de que nos ofrezca alguno de sus ropajes pues sin su calidad iríamos desnudos. Tú y yo podemos ser compañeros sólo eso. Es lo más sensato el mejor pacto posible pues los amantes terminan como jamás lo haremos nosotros. Tú vigilarás conmigo como si fuéramos dos buenos amigos. Dos buenos soldados hasta que el enemigo ataque y sabes que atacará. Será una fría guardia nocturna. Se obligó a decir recordando el grito con que le habían recibido y preguntándose cómo podía dominar de aquel modo sus sentimientos. Suficientemente cálida señaló Lady Opeden suficientemente cálida mucho más cálida que el amanecer que señalará su fin. ¿Te quedarás a hacer la guardia conmigo? Haré cualquier cosa que me pidas. Entonces te pido que aprendas a sonreír al mal tiempo y que no tiembles todavía. ella cogió su mano de nuevo y le llevó a la ventana. Estaban encendiendo las farolas junto a la verja del parque. Ahí fuera ha llegado la primavera. Esta mañana he visto los brotes de los árboles. Los hados no han sido demasiado crueles. Nos han dejado todas las estaciones. El verano mi estación preferida no tardará en llegar y tú has venido. Él se inclinó y besó los pequeños dedos que agarraba sin fuerza los suyos. Tu último beso ha encontrado un amigo susurró ella. Ha pasado tanto tiempo solo en este lugar. Dame tus anillos dijo el capitán Gelli haré que los adapten quiero que los lleves. Sí contestó Lady Opeten es estúpido renunciar a ellos enviaré a alguien no los traeré yo si me disculpas un momento soltando su mano atravesó la cada vez más oscura estancia y lo dejó solo enfrentándose al primer gran problema de su vida. Mildred abandonó su asiento junto a la ventana para acercarse al fuego. Estaba renovando su relación con una primavera inglesa sin demasiadas muestras de alegría. Enly se hallaba un paso de la repisa de la chimenea y el movimiento de la joven los colocó frente a frente. Ella levantó sus ojos oscuros hacia él y con la lánguida entonación que le caracterizaba comentó No parece haber nada más que decir apenas comprendo por qué has venido. ¿Por qué me pediste que lo hiciera? Te he contado todo, te he explicado cómo están las cosas al menos para mí. Tal vez haya sido mejor decírtelo personalmente. No tenías que haber esperado a que te llamara. Quería escribirte, pensé que sería menos doloroso para ambos, pero no era un asunto fácil. Estaba tratando de redactar una torpe explicación cuando recibí tu carta. La explicación de que ibas a renunciar a mí por una ilusión no tenía elección. No sabía que los hombres tomaran parte en esta clase de cosas, creía que eran más firmes y categóricos. Hace un mes me habría creído incapaz de hacerlo, pero a veces una mujer, una mujer noble, puede transformar a un hombre y mostrarle lo que es capaz y no de hacer. Miltreds había estado calentándose las manos cerca del fuego, pero entonces se volvió, cogió de la mesa un abrecartas de la India y empezó a separar las páginas de una revista. El hecho es que todavía amas a esa mujer. Él vaciló, sintiendo un deseo casi puritano de decir la verdad. No del modo que insinúas. Esta semana he aprendido que existen muchas formas de amar. Y es algo que has descubierto tú, preguntó Miltreds, recorriendo con un dedo la hoja de abrecartas que tenía en la mano. ¿Estás seguro de que no estás repitiendo una frase de ella? Quizá, Miltreds, me haces las cosas más difíciles de los que son. Si pudieras ver en mi interior sabrías que no he sido desleal al menos contigo. Tampoco tenía la sensación de haber traicionado a la otra mujer. Se me escapan tus complicaciones. Reconozco que no entiendo tu forma, tus formas. No digas eso después de haberte explicado todo. Te he pedido que me esperes aunque tal vez no debería haberlo hecho. Jamás hubiera pronunciado esas palabras y no te quisiera tanto y no tuviera tanto miedo de perderte. Tendrías que haber sabido que nunca consentiría que fueras tácitamente el amante de otra mujer. No soy su amante, señaló. Otra sutil distinción que soy incapaz de captar. Si pudieras ver en mi interior, empezó a decir de nuevo, pero ella le interrumpió. veo lo suficiente para saber que tu corazón no es completamente mío. ¿Quieres que diga lo contrario? preguntó Henley duramente, aunque sin amargura. ¿Cómo puedo hacerlo ahora después de tu negativa sin la menor esperanza ante mí, sin otras palabras que no sean de adiós? Si yo te importara no hablarías así. No tengo elección, repitió él, porque ya has elegido. En mi corazón, en mi alma, eres tú la elegida. Y sin embargo, vas a volver con la otra. Durante un año, y posiblemente menos. ¿Por qué no puedes entenderlo? Tú y yo tenemos toda la vida por delante, pero he visto la muerte reflejada en sus ojos y en sus labios. Una tumba se interpone entre nosotros, insistió, y terminó la frase con un matiz de tristeza en su voz. ¿No te parece suficiente? Es invisible, replicó la joven, así que no me culpes si no puedo verla. Lo único que puedo ver es que una mujer o su sombra se interpone entre nosotros. ¿Son estas tus últimas palabras? Preguntó él, deseando casi que lo fueran, consciente de lo poco que habrían servido las anteriores, que no habían aclarado nada ni le habían brindado el menor alivio. no, le interrumpió bruscamente Mildred, despojándose malhumorada de su frialdad y de su calma, como si fueran prendas de vestir que le prestaran demasiado, mis últimas palabras son que te quiero, y que como tú mismo has reconocido me perteneces. La joven cruzó la habitación y se arrojó en sus brazos. No puedo dejar que te marches y voy a impedirlo. Él la acogió con una breve y familiar exclamación de bienvenida y la estrechó contra su pecho unos segundos, después la soltó y apoyó una de sus manos en los cabellos oscuros y ligeramente despeinados de la muchacha. Me esperarás, ¿verdad? ¿El capitán Menly? Dijo sencillamente lo primero que pensó, pero al escuchar sus palabras Mildred se alejó de un salto. No, eso no, eso no. ¿Entonces qué? Preguntó desconcertado. ¿No vas a confiar en mí? Esa mujer confió en ti, exclamó la joven, dejando escapar a través de sus labios en aquel momento de confusión, el recuerdo que se había cernido sobre ellos en un par de ocasiones. Esa mujer te dejó marchar y, aunque no lo sepa tú, le has fallado o al menos eso dices, lo cierto es que no sé qué creer de ti. Tienes razón, respondió él. Dios sabe que le he fallado, tienes razón. Hazme una promesa en señal de que no me fallarás. ¿Qué promesa? antes de añadir con vehemencia inquirió, cualquiera, cualquiera que yo pueda hacer. La única creíble afirmó, quédate conmigo. Él se detuvo, perplejo, vacilante, herido. Sopesando una segunda elección, ¿a cuál de las dos mujeres debía más? Mientras seguía allí indeciso las veía ante sí pidiéndole que no les fallara. Una de ellas más lejana, diminuta y frágil. Una imagen llena de belleza que se desvanecía como si la vida se le escapara, la otra a su lado, fuerte, hermosa, nítida y querida, pisando con firmeza los peldaños de la juventud. El contraste físico le causó una profunda impresión aunque no fue eso lo que hizo que sus pensamientos en pugna se decidieran. Fue una frase pronunciada dulcemente por la animosa voz que salía de una estancia mucho más difusa para él que aquella en la que se encontraba. Nosotros no hemos nacido para volver las espaldas al destino o poner mala cara a un enemigo. Con estas palabras resonando en sus oídos se enfrentó al enemigo que tenía ante él llenándole silenciosamente de reproches. ¿No vas a confiar en mí? preguntó de nuevo con una humildad que no habría pasado percibida percibida un corazón menos joven. No puedo, repuso Mildred con obstinación. Él miró sus ojos oscuros e inflexibles y percibió en ellos una realidad implacable. La mujer que había impuesto esa realidad no pudo oír su respuesta. Ella la habría entendido. Y yo se limitó a decir con un dolor que trascendía la exaltación del momento y yo no puedo quedarme. Fin.